Hola, yo soy Leidy Ostara y bienvenidos aquí a MonsterTV, seguimos más bien en la semana especial de Día de Muertos y ahorita a mí me toca hablarles de un tema que me gusta mucho, de que estoy muy adicta, es mi adicción, es mi vicio sobre internet pero específicamente las páginas muy extrañas, como cuando estás en YouTube, internet, terminas viendo el video de Neancat que dura 10 horas luego te pasas a videos de gatos y luego a videos como de slides un poquito raritos, exactamente cuando entramos al hoyo negro de YouTube, exactamente, a eso nos referimos y de eso trata este videito el top 6, el top 6 de nuestras favoritas páginas de internet Número 6 tenemos a mi amiguito Edward Musker o mejor conocido en YouTube como Edarem él es un chico pues interesante, es mitad el que ya nos lo dejan ir a las reuniones familiares con la tía y la abuela y mitad la parte del abuelo que le grita al gato que por qué no consigue un trabajo es como un mixing de estas dos partes pero pues hace videos hablando de su vida diaria, de las canciones que les gustan, algo muy normal bueno no es tan normal, lo que pasa es que es un delincuente que fue condenado por agresión sexual pero pues cuesta cool ¿no? Número 5 Reborn Dolls, básicamente es un artista que realiza, modifica y además vende muñecos con una actitud o más bien una apariencia pues un poquito creepy, bueno normal para nosotros, ojos grandes, brillosos, extremidades un poquito raras algo cool Número 4 The Bloody Board, no, no tiene nada que ver con la ouija es simplemente un foro de fans de Buffy, la casa vampiros donde pues discuten sus capítulos favoritos, que les gusta, que no les gusta, algo como muy normal hasta que si leemos todos los comentarios nos topamos con un amiguito que se llama Jamie Marsters y ¿qué es lo importante de este sujeto? bueno pues que se la pasa comentando como mil veces a día, como si fuera youtuber o algo así pero bueno, lo que importa es que si buscamos un poquito más este chico tiene alrededor de 37 mil posts en esa página, en ese foro y si buscamos otro poquito más nos damos cuenta que no hay ningún otro miembro en ese foro únicamente es este sujeto Jamie contestándose a sí mismo una, una y otra vez desde el añorado 2004, porque pues tiempo libre Número 3 Sim City 3000 Utopia y bueno, para los que hemos jugado Sim City es como muy parecido a Pac-Man o sea, simplemente no hay una manera de ganar pero existe alguien que sí, efectivamente logró ganar se llama Vincent Ocasla y bueno, te preguntarás ¿y qué es lo importante de que haya ganado? bueno, pues aquí viene nuestra parte creepy porque tardó 4 años en ganar este juego o sea, 4 años reales, no 4 años Sims ¿cómo le hizo? bueno, pues le tomó 1.5 años en planeación en planear cómo iba o cuáles eran sus estrategias para este juego luego otros 2.5 años en toda la construcción y otros 2.5 años en jugar el juego únicamente dando clics y cuando le preguntaron a Vincent por qué su promedio de vida de Sim era de 50 años bueno, pues él respondió que era irrelevante conforme al objetivo principal del juego que pues era ganar, así que técnicamente es un psicópata bueno, no, no es cierto, pero la página está muy chida Número 2. Louisville Free Face es únicamente un website común y corriente de un hombre que ofrece sus servicios a la comunidad servicios pues bastante vitales, ¿no? de vital importancia comunes y corrientes bastante aceptados como cuáles, en este caso este sujeto ofrecía orales a las mujeres que lo necesitaban que sentían, pues solo ustedes saben, ¿no? necesitadas de este servicio lo importante de su página, lo más chistoso es que si entras para solicitar este servicio tienes que llenar un apartado de términos y condiciones donde aceptas que el rey vampiro del sexo te realizará un oral así que, suerte, vayan y me dicen ahorita no joven, pero vayan, me dicen y nuestro favorito, el número 1 se llama Carrie's TV Mask and Like Rapage es la página de un hombre común y corriente llamado Carrie, heterosexual, casado, normal, feliz pero pues le gusta vestirse de mujer y utilizar máscaras de nuestro material favorito el látex el punto es que se ha disfrazado de diferentes famosos como por ejemplo Oprah o Emma Peel inclusive Batichica y sube sus fotografías a esta subpágina además ha crecido tanto que inclusive vende estas máscaras así que si, todavía no tienes un disfraz estás a tiempo para ir a pedir una bonita máscara así es, nunca me dudo que Internet es un lugar muy grande muy pequeño a la vez inclusive es tan pequeño o tan grande que encontramos dos que tres puntos oscuros que a veces nos dan un poquito de miedo o pero ah, que bien que nos gusta eh, bien que estamos ahí ¿verdad? ya los vi, ya los vi, voy a checar su historial pero bueno, no olviden de suscribirse, darle like al video comenten si alguna de estas páginas ya la habían buscado o conocen alguna otra que podamos intercambiar links de porno bueno, no de, bueno si también, si quieren adelante y antes de despedirnos por favor les voy a pedir que entren a esta página que va a aparecer por aquí es para ayudar a esta persona para que en su lucha contra el cáncer así que por favor hay que adonar todos y nos vemos en el siguiente video Bye What the fuck? Ofrecer orales a las mujeres que lo necesiten What? Si, no, o sea como que yo no dejaré que cualquier tipo en internet me haga sexo oral o sea, what? Si, que tal si tiene tiña o lepra